Y 30 familias del campamento Puerto Aravena fueron beneficiadas con la entrega de canastas de alimentos por parte del municipio de Osorno. Los vecinos agradecieron la ayuda proporcionada, especialmente en este invierno, cuando la situación económica se torna más compleja. Continuando con la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad social, el municipio de Osorno entregó canastas de alimentos a 30 familias residentes en el campamento Puerto Aravena en el sector de Ovejería. Esta ayuda fue entregada por el alcalde Jaime Bertín y quien destacó que este beneficio tiene por objetivo alivianar en gran parte el presupuesto familiar de estas personas, proporcionando alimentos de primera necesidad para hacer más llevadero este invierno y lo cual fue agradecido por los vecinos. Como presidente se ven muchos casos referentes a la necesidad ya sea de diferentes temas, ya sea primeramente de casa, ya sea de fresa, ya sea de cosas. Toda ayuda es bienvenida aquí al campamento referente a la necesidad de cada uno de aquí de los vecinos. El dirigente también valoró la preocupación constante del municipio hacia ellos como campamento y lo cual se ha traducido en ayuda como planchas de zinc para los techos de sus viviendas. Aquí la gente está muy agradecida hacia su parte de él, referente a la gran ayuda que él hizo en el tema de los techos, el cual yo como dirigente pasaba muchas veces la casa de los vecinos y se veía harta pasadura de agua en los techos. La entrega de estas canastas familiares se suma a las diversas ayudas sociales que el municipio de Osorno entrega de forma constante a las personas que residen en campamentos de la ciudad, mientras siguen a la espera de tener en el futuro su anhelada casa propia, situación que durante el presente gobierno se ha tornado derechamente dramática, ya que por lo menos en la ciudad de Osorno hasta el momento no se ha construido ninguna vivienda social sin deuda que permita que estas personas finalmente salgan de los campamentos.